En Energía de Pereira queremos devolver al planeta un poco de lo que durante tanto tiempo nos ha ofrecido. Por eso, no solo nos basta con llevar energía y progreso a miles de hogares en la ciudad. También llevamos felicidad y momentos inigualables en familia. Generamos sentido de pertenencia por nuestras raíces y nuestra tierra. Promovemos educación de calidad a nuestros niños, niñas y jóvenes con procesos de investigación en energías renovables a través de nuestros programas de responsabilidad social empresarial. Es así como en el 2013 se creó la Feria de la Ciencia Energética, una apuesta por la innovación y la creatividad. Es un proyecto que tiene como objetivo incentivar a los estudiantes de diferentes instituciones públicas, urbanas y rurales de la ciudad de Pereira a que creen ideas o proyectos que ayuden a dar una solución a la ciudad de Pereira. Donde la empresa de Energía de Pereira busca liderar el desarrollo y el fortalecimiento de proyectos energéticos en los colegios a través de la formación y proyección social. La verdad es mi primera vez que vengo y me ha parecido magnífico porque conocer las ideas de las demás personas y la manera en que la desarrollaron es fantástico. Me parece que es una experiencia muy novedosa, muy atractiva y motivante para los estudiantes porque los está metiendo en el mundo de la ciencia de una forma muy sencilla. Han sido muchos los logros obtenidos. Con la Feria Energética hemos llevado educación a estudiantes que se destacan por sus brillantes ideas y las hemos compartido con los pereiranos. Como organización hemos aprendido a proyectar y enfocar nuestro plan estratégico hacia un mejor futuro en contexto ambiental y social. Creemos en la creatividad y el talento de nuestra región. Por eso construimos juntos los sueños de ciudad. Empresa de Energía de Pereira. Una empresa socialmente responsable.